¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpas son los mejores totalmente seguros y también hay packs descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código descuento WIFI. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. Bendiciones Bungie y ha sacado un nuevo teaser de la gran revelación del vídeo que tomará lugar mañana a las 4 de la tarde de España, 7 horas antes en México. Así que muy atentos a ello, lo estaremos cubriendo aquí en el canal y un vídeo que para quienes no lo sepáis es lo más... es un documental, un documental de Eclipse y de lo que está por venir. Así que preparados. Tengo un plan de Eclipse y de lo que estáis creando. Toma un plan de Eclipse y de lo que estáis creando. Tengo creado por este momento. El mayor peligro que hemos enfrentado es el sistema. Sabes lo que debe ser hecho, lo que debe ser hecho, lo que debe ser hecho. Vente. ¿Lo ves? ¡Gracias por ver eso! Por ahora aquí en este vídeo os voy a dejar el trailer en sí si solamente queréis verlo así del tirón, que son como veis dos minutitos. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Osiris gained accesses to hers. Savathun had rebelled against the Witness and hid what might be our only chance of defeating it away on the planet Neptune. ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! Ayer también fue un momentazo en la historia de Destiny. En algún momento en los 8 años de historia que el viajero ha hecho algo, o no se ha movido porque en otras ocasiones despertó, pero ahí sí estuvimos flipando todos, así que no os olvidéis checar esa cinemática si no la habéis visto y jugar al final por vosotros mismos si es que tenéis la temporada. En fin, con eso nos despedimos por ahora, pero como veis, sí, ya ha llegado la cuenta tras oficial, digamos que han apenas dos semanitas para que llegue el DLC y está todo bastante interesante. Pronto tendremos aún más noticias, así que atentos al canal, bendiciones, buen día, mejor semana, decirle a vuestra madre que la queréis, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros vais a verlo, y de verlo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!